Justin Bieber está algo melancólico últimamente, cierto es que sus seguidores le respaldan y apoyan allí donde va, pero a pesar de ello está un poco triste, y es que el cantante echa en falta algo fundamental, algo que el ser humano necesita para hacer más completa su felicidad, algo sin lo que muy pocas personas pueden vivir. Así las cosas, Justin necesita una chica a su lado, hasta hace unos meses era Selena Gómez quien conseguía completar la vida del joven, sin embargo Selena se fue y el chico necesita a alguien a su lado. Prueba de ellos esta foto que Justin Bieber subió a Instagram, con los brazos abiertos y sobre un altar, en el título de la imagen el cantante reza que necesita una mujer, y es que Justin ha estado rodeado continuamente de las mismas chicas, desde Selena hasta su amiguísima Kendall Jenner pasando por Hailey Baldwin, ninguna de ellas ha conseguido hacerle feliz, Justin necesita algo completamente diferente a lo que ha conocido hasta ahora. Seguro que el amor no tarda en llamar a la puerta del cantante, aunque si no es así, un tiempo de soledad seguro que le permitirá conocerse mejor a sí mismo.